Ay, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video, acabo de cargarme algo, what the fuck? Ay, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy les voy a estar enseñando 5 texture packs que bajo mi punto de vista le agregan un gran valor al Minecraft más que todo para que se vea bonito, se vea precioso, se vea excelentemente bien Pero bueno chicos, les recuerdo también que van a poder descargar todos estos texture packs desde mi página, desde mi blog personal en el cual estoy subiendo mucha información pueden encontrar mods para Minecraft, texture packs, mapas y un montón de cosas más también van a encontrar juegos para Android, así que si eres un fanático de juegos Android y quieres descargarte algunos, anda y échale un ojo También tengo juegos para computadora y muchas cosas que estaré agregando adelante Pero ojo, este zombie quiere decir algo, vamos a hacer que hable, hable hijo mío ¿Ya conoces Eneva? Eneva es la página donde puedes comprar absolutamente todo a menos de la mitad de precio Claro que sí, yo acabo de comprar un montón de tarjetas para Playstation y puedo estarme jugando la vida mientras el Haku no me mate aquí Uh, pero que casualidad amigos, justamente Eneva es el partner oficial del canal y justamente tal como lo dijo el pequeño zombie, que curioso que él también compre sus juegos en Eneva ya que yo también estoy adquiriendo todos mis juegos totalmente en Eneva y no, no es nada pirata, todo es legal, siempre por derecha, nunca por izquierda Así que, ¿qué esperas tú para comprar en Eneva y ahorrarte un dineral en esos juegos que te encantan? Dicho esto amigos, vamos a empezar con el video del día de hoy Bien chicos, nos encontramos en el menú principal porque inicialmente quiero mostrarles cómo se pone un Texture Pack en Minecraft Bedrock Principalmente lo que debemos hacer es dirigirnos a los ajustes Aquí vamos a bajar del todo hasta encontrar la opción que se llama Recursos Globales Una vez que estamos aquí vamos a ver nuestros recursos que están activos que por supuesto ahorita no tengo nada y mis packs, que básicamente es nuestros recursos totalmente todos los que tenemos instalados vienen desde mods texture packs y un montón de cosas más Pero aquí vamos a estar viendo el primero que por supuesto ya lo tenemos por aquí El primero se llama Underwater ¿Y por qué les estoy mostrando también desde la pantalla principal? Pues chicos, básicamente porque algunos de estos texture packs nos modifican las opciones Miren los botones, qué belleza Aquí hay animalitos, acá no sé por qué sale esto Pero hay animalitos por aquí Bien bonito, todo perfectamente modificado Vamos a irnos directamente al mapa para ver qué más cambia Y bueno chicos, dentro del mapa vamos a ver que principalmente los slots del inventario sí que ha cambiado le está dando un toque más marino pero si nos damos cuenta en los recursos que tenemos en el Minecraft también no nos cambia así que digamos muchísimo Pero sí, lo que les digo es que les va a estar subiendo los FPS ya que está reutilizando las texturas originales del Minecraft Adicional a esto, obviamente le está poniendo sus propias modificaciones para hacerlo aún más liviano Así que si abrimos el inventario vamos a ver que por supuesto en el inventario tenemos pececitos en estas opciones y el color característico del océano así que está bastante bonito, bastante brutal la verdad es que me gustó mucho se siente bastante fresco así que si lo quieres probar Underwater y este es el puesto número 5 de este top Y bueno chicos, estamos ya directamente en el otro texture pack puesto número 4 y dirán, pero es que aquí no hay nada no ha cambiado absolutamente nada pero yo te diré amigo estás equivocado fijémonos bien aquí aquí tenemos una armadura y una espada de diamante ¡Qué increíble! Básicamente este texture pack en lo que se centra es en el combate en el PVP así que directamente vamos a ir a esta opción porque en las otras como ven no agrega absolutamente nada más ¿Por qué? Porque se centra en el PVP y en las armaduras como tal así que vamos a ir directamente a la parte de PVP y tenemos ya aquí chicos las armaduras distintas que tenemos en el Minecraft podemos ver que por ejemplo la de diamante tiene sus colores aquí el negro y su color característico aquí en rayitas igual que el oro el hierro por acá tenemos la piedra y lo que sería la madera igual que las armaduras esta es la de cuero armadura de cota de malla la de hierro la de oro y la de diamante así que así se ven las armaduras realmente en cuestión de estabilidad de los FPS y toda la vaina va bastante bastante bien por acá también podemos observar algunas de las armas que tenemos disponibles en el Minecraft con esta pequeña modificación que a mi gusto se ve bastante futurista así que si eres amante de las armas y que el PVP se te vea bastante bastante espectacular este es tu texture pack se llama Cybercraft y lo puedes descargar es el puesto 4 vamos con el puesto número 3 bien chicos para este puesto número 3 muchos ya se habrán dado cuenta de que texture pack estoy hablando básicamente es el texture pack de Naruto Shippuden oficialmente para Minecraft Pocket Edition así que los menús tenemos totalmente personalizados como los podemos ver acá tenemos los rollos estos que suelen utilizar en Naruto para las invocaciones y toda la vaina para los sellos así que está bastante brutal sinceramente está bastante brutal vamos a meternos al Minecraft para ver que más nos agrega como tal ya vimos que los menús sí que nos cambia pero aquí de por sí estamos viendo que no es que varíe mucho que digamos pero amigos fíjense bien en el slot del inventario tenemos por supuesto los mismos rollitos que veíamos en las opciones del Minecraft en el menú de ajustes ya así tal cual lo tenemos en el inventario lo cual está bastante bastante brutal así que si eres un fanático de la serie del anime y te gusta estar viendo estos colores así representativos de Naruto este texture pack es para ti pero ya te digo yo que no le agrega absolutamente nada más pero por supuesto amigos está super mega perrón o sea está bastante brutal lo demás sigue igual así como les indico y gracias a eso no van a tener lagazos ni nada por el estilo simplemente reutilizan las texturas originales del Minecraft y agregan otras optimizándolo aún mejor así que amigos este es el puesto número 3 vamos con los dos primeros que bajo mi punto de vista son los mejores de este top pero todos 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 tienen algo que merecen la pena jugar así que vamos con el top 2 del día de hoy bien chicos estamos en el top número 2 el cual pues es nada más y nada menos que Pollyachus un texture pack que por supuesto le da un toque bastante a juego retro pero con un nivel de HD medio brutal la verdad es que me gustó mucho los menús tienen personalizados no opaca ningún tipo de color como podemos estar viendo todo se ve a la perfección y este amigos si modifica absolutamente todo el Minecraft vamos a verlo en este preciso momento bien chicos estamos directamente en el mapa de review de texturas y por supuesto podemos ver que si que le cambia todo o sea miren los bloques nada más que locura total en verdad es una locura esta es bueno el apartado de biomas vemos un poquito de los bloques vemos por acá un poquito de los bloques del N vamos a ver por acá las armaduras no las cambia pero si que cambia las armas les hace ver como que un toque más de 8 bits algo así un toque más fresco y por supuesto te va a estar haciendo ganar muchísimos FPS al tener esta apariencia bastante bastante inusual en el minecraft es que si me preguntas a mi totalmente te diría que este es otro juego a excepción de algunas cositas como las armaduras y los mobs que esto si que no lo han cambiado para nada lo reutilizan de la textura original pero está super bien nos modifican todos 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 los bloques y se ve demasiado bien vamos a ver un poquito de lo que sería el agua lol mira los peces wow no sinceramente es un texture pack que me gusta mucho por el tema minimalista que le pone algunos animales si que no los cambia como pueden ver y algunos mobs tampoco lol hasta el agua se ve como cuadraditos en la superficie o sea es que tranquilamente tú dirías estos son bloques no amigo es agua what the fuck y acá tenemos el barquito sinceramente para una aventura tipo 8 bits está super super bien así que que les pareció este pedazo de texture pack háganmelo saber en la caja de comentarios vamos con el top número 1 del día de hoy bien chicos para este primer puesto les voy a decir que absolutamente cuando vi por primera vez este texture pack quedé flipando en colores absolutamente me enamoré y quedé demasiado pero demasiado emocionado se trata del minecraft super mario edition texture pack lo van a encontrar puesto número uno de este top de paquete de texturas para minecraft pocket edition de igual forma lo van a poder descargar en mi página en mi blog y vamos a ver que nomás nos agrega parte de los sonidos cuando damos clic y por supuesto los menús personalizados que tenemos todo aquí con los colores de mario y algunas cositas distintivas como los iconos por aquí y bueno chicos estamos dentro del pedazo de minecraft en el mapa donde testeamos los mapitas los texture packs no sé por qué dije mapas donde testeamos los texture packs y sí estoy seguro de que ya vieron muchas cosas como por ejemplo que nos cambian los mobs nos cambian las armaduras que de hecho ya tengo preparada una armadura por aquí vamos a ver diamante 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 y por supuesto diamante esto sinceramente no se ve como una armadura se ve más como un traje y es por eso que me encantó y ojito échenle oreja a esto porque tienen que escucharlo atentamente si cuando brincamos absolutamente cuando brincamos suena como si brincara mario o sea el típico brinco de mario bros eso suena locos aparte de que tiene efectos de sonido este pedazo de mapa tiene modificación en todo todo absolutamente en todo amigos no hay ni un solo centímetro que no esté modificado lo que sí puede que en versiones más actuales por todo lo que llegan a meter no esté disponible ciertas texturas en ese caso esas se reutilizaría del original pero amigos les voy a mostrar lo que más me gustó los mobs básicamente tenemos mobs de lo que sería el mario bros miren y algunos tienen un toque tipo adorable o sea como que les pone unos ojitos no sé unas caritas así medio adorables mira la llama loco qué belleza los caballos por acá tenemos que eres tú que eres tú loco que eres un lobo es un lobo o que eres uy sí que es un lobo what the fuck con el perro está turbio la oveja parece no sé qué pareces hija no lo sé pero es que le cambia totalmente al minecraft el oso polar tú tú sí eres un oso polar tú no cambiaste tenemos más caballos todos los tipos de caballos what the fuck los dos celotes y los gatos what qué les pasó tienen cara de mickey mouse sí mira tienen cara de mickey mouse qué increíble tenemos al zorro que está viendo a la pared no sé por qué mira esa carita loco vamos a seguir viendo por acá what mira estas cosas qué increíble sinceramente están muy bien hechos pero fuera de todos estos que en verdad cambia a todos los mobs bueno o la gran mayoría porque hay algunos que absolutamente solo les da un diseño normalito así acorde a lo que es el texture pack pero vamos a ver directamente el que más me gustó amigos y van a flipar en colores lo tengo a mi espalda tres dos uno like por esto por favor miren que esa belleza amigos el fantasmita de mario bros aplicado a por supuesto el ghast de el inframundo la verdad es que no lo había pensado hasta que lo vi y sí o sí lo necesitaba así que este fue el que más me gustó y otra curiosidad que puedes ver y explorar porque tranquilamente podemos dedicarle un video entero a este texture pack que de hecho lo voy a hacer pero algo que me gusta mucho de este texture pack es que puedes combinar las armaduras mira yo sé que por supuesto no te va a dar la misma seguridad que cuando ocupas la armadura del mismo tipo pero el combinar las armaduras te da como que te puedes vestir prácticamente en el minecraft te puedes poner otro tipo de ropa entonces está bastante brutal bastante increíble bajo mi punto de vista esta es la de diamante como les estaba diciendo pero chicos cuéntenme en la parte de abajo en los comentarios que les pareció el top 1 de este top de texture packs para minecraft bedrock y si quieren ver algún top de texture packs para minecraft java no se les olvide también dejarme un comentario un like por todos los que llegamos hasta este punto suscríbanse al canal si no lo están todavía descansen amigos cuídense mucho y prueben los texture packs diviértanse hasta mañana chao chao